Lamento que no podamos vernos ni sentirnos como en ese lugar el Cantoral, como siempre lo hacemos en las asambleas ordinarias que esta institución, con base a los estatutos, realiza cada año. La situación que hoy atraviesa el mundo debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 es de grandes dimensiones y los gobiernos, con el ánimo de salvar vidas, nos han invitado a guardar distancia para evitar ser contagiados. Es por ello que el Consejo Directivo, que me honro en presidir, ha decidido posponer para el año 2021 la asamblea de diciembre del 2020, como también lo hicimos en su momento con la asamblea de julio. Hasta que las condiciones sean favorables y no se ponga en riesgo la salud de los compositores y las compositoras. Para que no se repita esta situación, volvamos a quedarnos sin llevar a cabo las asambleas que nos obliga a la ley y los estatutos. Propondré en la próxima asamblea del 2021 una modificación para que se permita, además de la asistencia presencial, la asistencia remota y virtual. Sin embargo, no quiero dejar pasar este año sin ponerme en contacto con ustedes, amigos compositores, y decirles que estamos trabajando arduamente para continuar recaudando las regalías que le corresponden por la utilización de su música. Pueden estar seguros de que ante tal adversidad estamos actuando con prontitud y eficacia, tomando las decisiones con un alto sentido de humanismo y responsabilidad. No defraudaremos su confianza, seguiremos fortaleciendo el respeto al derecho de autor en beneficio de los autores y creadores de México. También les decimos que venaremos por la estabilidad física y emocional de todos los autores y compositores que representamos, vendándoles mejores servicios de salud y previsión social. Comparto algunas acciones y logros que conseguimos este año tan difíciles en el entendido de que en la próxima asamblea lo informaremos con mayor detalle y en los términos que nos exige la ley y nuestros estatutos. Mejoramos el sistema de salud para los autores, compositores, compositores, cónyuges y herederos activos menores de 69 años de edad. Ofrecimos ayuda económica humanitaria no reembolsable para aquellos autores y compositores que ganan menos de 4 mil pesos mensuales. Postergamos el cobro de los préstamos hasta el primer trimestre de 2021. Ofrecimos a los socios que no tenían adeudo adelanto por el equivalente a lo recaudado en el semestre inmediato anterior. Apoyamos a los delegados encargados de la recaudación a nivel nacional para que no tengan que abandonar su responsabilidad por falta de ingresos. Hicimos los ajustes necesarios para minorar los gastos de operación sin que afecte el correcto desempeño de la gestión ni la eficiencia en el cobro y distribución de regalías tanto para autores nacionales como extranjeros. Fortalecimos la presencia en todos los sectores y con diferentes usuarios para convenir y asegurar la continuidad en los pagos por concepto de derecho de autor. Como resultado de esas acciones logramos bajar el impacto negativo en algunos sectores de la economía. Los rubros de conciertos, espectáculos, bailes populares y cines fueron los más afectados. Los derechos generales, radio y televisión se vieron parcialmente afectados. Y los de cabre, satélite, plataformas digitales debido al confinamiento por la pandemia fueron beneficiados. Al grado que su crecimiento ha compensado las pérdidas de otros rubros. En conjunto, logramos un crecimiento del 5% en la recaudación. En comparación con el año anterior, si tomamos en cuenta el último informe de la Confederación Internacional de Sociedad de Autores y Compositores, SISAC, en el que se manifiesta que las sociedades autorales del mundo sufrirán en el 2020 un decremento de aproximadamente el 35% en sus recaudaciones, el logro de nuestra querida y amada sociedad es muy significativo. Por lo que debemos reconocer el esfuerzo de todo ese enorme equipo de esa gran gente, ese personal que trabaja comprometido e incansablemente en esta institución, ya que muchas veces no dimensionamos los resultados y creemos que siempre es fácil alcanzarlos. Por último, me despido no sin antes agradecerles su confianza y apoyo incondicional y pedirles que esta pandemia no nos doblegue. Sigamos escribiendo mejor y más bonito que nunca y que esta nueva normalidad no quebrante el espíritu creativo de la música, la música mexicana. Muy pronto estaremos juntos, nos daremos un abrazo y esta lube oscura será nada más, solo un recuerdo. Feliz Navidad y mucha salud para todos ustedes y sus seres queridos. Que Dios me los bendiga y muchas gracias. 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 Gracias.